¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? Así que está en tu casa, con el arbolito, con las cosas a medio de hacer. Y bueno, no importa, estos días frescos están preciosos. Porque la verdad hay que aprovechar a limpiar, a limpiar, porque después te va a venir el viento, te va a venir... Mirá lo que te estoy diciendo, así que agárate. Ya te digo cómo está la temperatura, para que vos vayas viendo a ver qué vas a hacer. Porque ahora hay 21 grados, punto 4. Está lindo, está lindo. Y dicen que va a llegar a los 34. Dios proverá, porque vos lo que estás viendo está bonito, está hermoso. Pero dicen que al mediodía llegan ráfagas de viento. ¡Ojo, eh! Así que para el mediodía se esperan vientos fuertes de hasta 50 kilómetros por hora. Y posiblemente a la tarde, lluvia. O sea, mirá de todo lo hermoso que estás mirando ahí. Nada de eso parece, porque al mediodía llega el viento y a la tarde-noche la lluvia. Y también me dijeron, muy bien, Cato, la apreciación. Porque a mí me hablaba una persona que está en rodeo, muy conocida, de que estarían las montañas nevadas. Y que por Punta Negra, por todo eso, está nevando. O sea, que vamos a tener temporal. Pintadito, está. Píntame. Sí, así está. Hoy, santoral del día de hoy. Es nieve artificial. No, ¿cómo la van a poner artificial? Hoy es el santo. A ver, el santo. San Juan. No, Apóstol. Ah, ¿vieron? Volvemos con los Juan. Bueno, volvemos con los Juanes. Así que vamos a un Juan que yo tengo amigo mío en Buenos Aires, con la K, un amigo mío. Un beso para allá a Juan José Chica. ¿Qué Juan? Tenemos otro Juan de Cultura Inquieta, que están de vacaciones. Así que, ¿eh? Yo, ah, Juan de Londino, Londino. Así es, es verdad. Para ellos un feliz día. Y hoy, un día como hoy, cumple años Juan Manuel Serrat. No es del estilo que a mí me gusta, pero bueno, hay mucha gente que le gusta. Eh, bueno, bueno. Mirá todas las bicicletas que empezaron a aparecer. Mirá todas las bicicletas que empezaron a aparecer. Allá, la más chiquita, la plateada, esa es la de Fabián Martín, del municipio de Rivadavia, ¿sí? Ya tenemos ahí la primer bicicleta. La segunda bicicleta que tenemos es de la señora Betty Muñoz, que es nuestra querida concejal por la capital, que también nos donó esta bicicleta hermosa. Y la otra que acaba de llegar, la turquesa, es de nuestro querido intendente Juan José Orrego. Así que, Municipalidad de Santa Lucía. Estarían llegando la de Angaco, ¿sí? Ojo al piojo. Y estaría llegando también la de San Martín. Vamos a tener de esos, perfumería, comida, de todo. Tenemos la de Rodrigo, que también se va a ir este fin de semana, porque no lo hicimos el fin de semana pasada, porque todo se lo llevaba Papá Noel. Y nos ponemos una bicicletería. Sí, tal cual. Bueno, y yo voy a agradecer a Autie, que también me ha dado cosas para sortear. Tengo que ir a buscar un par de regalos y también me da los maquillajes. ¿Qué sería sacar a esos maquillajes? Si vos querés buscar una buena perfumería y tenés que asesorarte, ya sea el maquillaje, en lo que sea línea para capilar, que vos decís qué shampoo, qué eso. Autie, Autie Perfumería, General H y Libertador, el mejor lugar para que puedas comprar toda la variedad en cosméticas, porcentajes de descuento. Hoy día, martes, tenés que fijar cuál es la línea que tiene el 20% de descuentos. Un saludo a María Laura, a Flavia y a Maxi, que me atienden súper bien. Y también a Lorena, a Lorena Paola, iba a decir. Lorena Paola. Paola Gabriela. Paola Gabriela. No estaría escuchando nada de la cucaracha. Está conectada. Paola Gabriela. Ahí está. La encontré, la sentía la vocecita, Vanessa, digo, qué bien que se escucha. No, Paola Gabriela, que hoy me espera, porque tenemos que hacer los tratamientos de la cara, del cuerpo, como siempre. Voy dos veces por semana y me atienden súper bien. Así que, Belu, allá voy. Y vamos a empezar. Hoy vamos a armar un circuito. De equilibrio, sí, que es lo que estaría haciendo falta. Vamos a trabajar con la silla para aquellas que no se pueden mover. Vamos a hacer un poco de aerobox. Va a ser como un poquito un itinerario del circuito de entrenamiento. Así que, música, maestro, vamos a empezar con la entrada en calor. Voy a agradecer a Decochic, que son los que nos han decorado hermosamente el decorado y aeroglobos también. Tenemos todo. Vamos, empecemos mientras yo les voy diciendo cómo entramos en calor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué linda esa canción! Sí. Mirá, la silla la vas a tener cerca, seguramente, porque debes estar sentada, sentado. No me hagas eso. Mandame mensajes, mandame fotos, fotos de lo que hayas vivido ayer, si fuiste al parque y si estás celebrando estas fiestas, ¿cómo las celebrás vos? La mejor foto, la más divertida va a llevar premios, así que dale. Vamos a hacer entrada, un calor, sentadilla y subo. Vuelvo. Me siento nunca, pero nunca te respaldes. Es en la orilla y no te apoyes en la rodilla. ¡Ay! Voy a sentarme y subo. Es una entrada en calor. En el sillón y lo tenés más bajo, vos, Cato, ahí al sillón. Ahí va. Hugo, y cuando subís, ajustá los glúteos, apretá los cantos. ¡Eh! Bueno, estamos la última semana del 2022. Ya se va, se va, se va, se va. ¿Se lo llevará el viento? Ojo, empezó a cerrar las ventanas. ¿Yo que tenía todo limpio? No me importa. Hago como que no veo nada. Entre que no veo nada, óptica, cuyo también tiene regalos. ¡Sí! También el balcón, perfumerías del valle, perfumerías guapas, porque, mirá, tan caro la parte de perfumerías, así que hay que valorar si te llevan un sorteo de estos. Y seguidito, mirá. Ahí. Seguidito. Apenas apoyás la parte posterior de las piernas, mirá, yo te muestro. Separado, ancho de hombros, si vos, te cuesta mucho, te sentás, la mesa la tenés delante, pero no te apoyes tanto. Tené la de guía y levantás la cola y ajustás. Mano, pero no en las piernas. Va. Mano. Ahí va. Otra vez. Y ahora me voy a quedar acá. Vamos a trabajar los brazos. Ahí. Sentada. El que esté parado lo hace ahí, mirá. Abro. Apertura. Pectoral. Dorsal. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Si estás sentado, te quedás derechito, panza adentro. Y vamos a elevar. Combinó. Hacia arriba. Pero siempre que vayas con los brazos hacia arriba, por delante de la cabeza. ¿Para qué? Para no tensionar la cervical. Ahí. Fuerza hacia abajo, como si tuvieras una banda elástica. Uh. Ahí. Acá. Te vas y tenés el step. Si no, no. Hoy. Hoy tengo auto. Voy a San Martín porque se viene la gran despedida del año de San Martín. El día jueves 29 en el camping. Pileta. Mujeres solas. Sin niños. Sin niños. Puede ser. Puede ser. Ahí. Hay que llevarle heladerita de las cuatro de la tarde a las ocho. Te abrocho. Ahí vamos a bailar. Vamos a meternos en la pile. Acu aeróbico. Si está frío, no me importa. Igual. Ahí. Subís y bajás. Si no podés ir. Es un pequeño impacto. No tiene mucho, eh. Esto es aeróbico. Si no tenés el step. Ahí. Muy bien. Están, están coordinando. Quien no estaría moviendo ni el dedo es Juan. ¿Qué le... Juan, Juan. Estudia, Juan. Subí al step si tenés. Si no, agarráte unos ladrillos. Poné dos ladrillos y subí. Ahí. Un pequeño impulso hacia arriba y acá vas a entrar en calor bien las piernas. Un paso derecho. El aeróbico. Paso izquierdo. Los horarios en San Martín. Dieciocho horas. Dos acequias. En el SIC de dos acequias. Diecinueve horas en el playón. En el playón. De salud, sí. De Bellavista. Y veinte horas en el SIC de La Puntilla. Chicas, llevar pesitas. Sí. Las chicas de La Puntilla son las más poderosas. Me voy abajo. Me siento. Mirá. Abdominal. Me tiro hacia adelante. De esta manera. Bloqueo cintura. La cabeza. Está mirando al frente. No así. No. Yo te muestro el decote. Un grito. Abdominal inferior. Llevo oscuro a brochero. Sí. Te cura hasta las heridas del alma. Mirá. Va ahí. Sígueme. Ya se curó la shenga. Bien. Le vamos a poner a cancelar la shenga. Pueden creer que ella que es la que te debe curar, la que te previene. Casa del reino, cuchillo de palo. En que llego. Abajo. Sí. Abajo. 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 Ahí. Diez con cada pierna. Recordá, panza bien firme. Bloqueás de esa manera la cintura, poniendo los dorsales ahí. Arriba. Te sentás. Y ahora, si vos no tenés esta semiesfera, lo hacés en punta de pie. ¿Sí? Esto está muy bueno para entrenar el equilibrio. Ahí va. Ahí. El equilibrio. Toda la tensión está en las piernas, en la concentración. ¿Sí? Vos tenés que buscar el equilibrio y se trabaja muchísimo. Muchísimo la tensión de todos los músculos tratando de sujetar. Ahí. Cortito. Cortito. Estás en punta de pie, hacelo. Sin tomarte de nada. Vamos a aumentar. Hacemos brazos. Hacia atrás. Cuatro. Tres. Todo está a la venta. Todo está a la venta. En la exhibición, sí. Yo estoy diciendo, ahí va. Oh, aflojó. Y ahora, mirá. Vamos a trabajar los posteriores. Ahí. Atención porque la panza adentro o la espalda derecha. Ya es. Esa. Es un galope. Si vos no tenés la silla a la mesa. Ahí. Y te vas a correr y volvés. Allá. Te quedás. Vas a trabajar pantorrillas. Piernas. Glúteos. Panza adentro. Fíjate la cervical. Esto no es impacto. Si no te sale el galope, haces esto, mirá. Despegas talón. El abdomen tiene que estar contraído. Siempre. Siempre ajustado. La que puede galope. A ver. Ay, Cato. Es sexy. Ese galope. Mirá. Ahí va. Podés hacer varias pasadas de este. Esa. No sé los glúteos cómo se sienten. Ahí va. ¿Qué pasa si te cansás y te agitas? Ahí. Marchás. Tenés que marchar. No parar de repente. Tomás aire por nariz. Exhalás. Lo volvés a tomar acá. Exhalás. Cuando vos recuperaste otra vez la respiración y el ritmo, venís conmigo acá, mirá. Mirá. Con una pierna atrás y otra adelante. Ahí. Un. Acá. Stop. Stop. Ahí va. Ojo la pierna de atrás. Si no tenés en el piso. Ahí va. Un, dos, tres. Ahí. Siempre la semiflexión de las rodillas. Mirá ahora. Un, dos, tres. Rodillas. Un, dos, tres. ¿Cuántas pasadas? Ocho. Si no, cinco. Un, dos, tres. Y te quedás acá, mirá. Aeróbico. Después lo tenés que hacer del otro lado. Te cansás, marchás. Tomás aire. Prepárate porque hay notas de interesante. Ya viene Rodrigo Antiveros con la Provenzal. Y el cura, brochero. Ya venimos con mucho más. Sentite, joven. Un, dos, tres. Un, dos. Gracias por ver el video.